Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la asistencia. Veo que estamos bastante llenos. Son las diecisieteadas jornadas de Odum, OpenRP, Team ERP, previamente. Todavía quedamos muchos de los que empezamos en su momento. En primer lugar, dar las gracias a BIMEX por la organización y la capacidad de gestión de recursos. Creo que veis gente de su equipo por todas partes. Y, por supuesto, a la asociación de BIMEX, sin la cual no sería posible todo esto. Creo que es un momento para reivindicar el trabajo de la asociación. Y recordaros que está abierta a nuevos socios y a cualquier sugerencia que tengáis. Entonces, los que somos un poquito mayores nos acordamos a las primeras jornadas de Team ERP. En su momento fue una reunión en un hotel. Las segundas jornadas, de las cuales algunos de los que están aquí todavía recuerdan y asistieron, fue un año en 2009, con 11 empresas que eran, a su vez, ponentes y público. No había mucho más. Y de aquello, pues esto. Yo creo que todos hemos visto el crecimiento de BIMEX, la presencia. Tenemos el honor de contar con una oficina en España y un crecimiento brutal. Creo que somos el sexto país del mundo, bueno, y contarás sus estadísticas. Pero, en general, creo que Odoo ha hecho un muy buen trabajo con el producto. La comunidad en España ha sido brutal y hemos, creo que desde nuestro trabajo diario, nos ha ayudado un poquito a impulsar este crecimiento y estas mejoras. Y, bueno, simplemente, de nuevo, daros las gracias a todos por venir. Quería comentar un poquito el esquema del evento rápidamente. Creo que ya has conocido, pero van a haber charlas, van a haber mesas redondas. Hay un par de breaks de desayuno y de comida. Los que estéis asociados esta tarde tenemos la asamblea de la asociación. Y hay un pequeñito cambio de última hora, el desayuno de, bueno, el coffee break de hoy. Vamos a aprovecharlo para introducir una pequeña, bueno, un cara a cara. ¿Se me oye? Sí. En el que Odoo se ofrece a que le hagamos una serie de preguntas. Algunas de ellas van a ser algo encoñadas para ellos. Pero el fondo es que queremos romper barreras entre algunos implantadores. Algunos de nosotros que hemos sido partners y que hemos tenido una experiencia que ahora simplemente está cambiando. Y os invitaré también a que en este debate os unáis. Bueno, ellos también tienen la charla. Nos van a contar novedades de la próxima versión. Y vamos a empezar con la primera charla. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Acabamos de empezar y ya habíamos cogido de tiempo. Así que tenemos una mesa redonda en la cual varios implantadores nos van a contar los errores y aciertos desde su experiencia a la hora de implantar Odoo. Omar, Jordi, Jorge y Pedro. Por favor. Gracias. 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 Vale. bueno como ya sabéis la experiencia del implantador es muy variada o de su producto libre y hasta hace relativamente poco no contaba con unas directrices específicas del fabricante vale esto está cambiando y ahora es más fácil o hay unas guías más claras de cómo implantarlo embargo no hay barreras de entrada y no hay una restricción tan grande como tienen otros rps a la hora de implantar seguir su metodología incluso adaptar a las empresas al propio programa por ello contamos con cuatro expertos que nos relatarán de primera mano y bajo su experiencia cuáles han sido las peores y las mejores decisiones implantando el formato van a ser vamos a hacer cuatro preguntas vale y tenemos tres minutos por pregunta y por persona si queréis en este mismo orden en el que estamos aquí os habéis sentado así no no estaba pero me parece bien entonces empezamos con la sí perdón sobraría un poquito de tiempo entonces también de nuevo cosa no preguntéis ya seáis veteranos o no datos y nos relatáis vuestra experiencia a vuestras inquietudes a través de las preguntas que les podáis hacer vale vale la primera pregunta sería ¿cuál ha sido el mayor acierto implantando Odoo? si quieres si quieres presentación de tu perfil y tu empresa bueno soy Jordi Ballester soy fundador y CEO de Forgeflow somos una empresa implantador de Odoo basado en en Barcelona y pues nos dedicamos a implantar desde 2015 somos un equipo ahora pues de 27 personas y yo diría que nuestro mayor acierto para nosotros ha sido el tener un enfoque internacional desde el primer día pues es algo pues yo creo que ha sido muy diferencial respecto a otros implantadores pero que pues nos hacía ilusión y como cualquier empresa pues tiene que pensar siempre en la rama de internacionalización y a veces cuando se empieza a pensar demasiado tarde pues uno no se da cuenta de que tiene muchas dificultades entonces decidimos desde el primer día pues tomarnos como el camino más difícil desde el principio y tratar de vencer esa resistencia eso nos ha abierto mercados en estados unidos en australia en sudáfrica en norte de europa y y bueno nos ha aportado una riqueza pues y una perspectiva que que nos enriquece cada país tiene su forma de ser y pues y vamos enriqueciendo nos hemos enfrentado a retos que que ahora por ejemplo a veces nos encontramos una empresa española que tiene sedes en otros países y para nosotros ya es muy natural pues poder ayudarles en los diferentes países con bueno con salvedades no pero vamos cogiendo experiencia pues en en otros lugares yo creo que por por mi parte ha sido pues de aquello que me siento más más orgulloso perfecto jorge hola buenos días a todos mi nombre es jorge elena poblet soy fundador y ceo de vinex aprovecho un segundito nada más para para agradecer la presencia a todos ha sido un un gran esfuerzo coordinar el evento y la verdad que me pone súper contento ver tantas caras aquí y repetidoras sobre todo mucha gente que ha tomado el esfuerzo no de venir a canarias así que súper contento y súper feliz de tenerlos a todos aquí y bueno pues cuando con respecto a los aciertos no yo creo que es bueno me gustaría decir que tenemos varios aciertos uno de ellos este que me vino a la mente cuando cuando nacho me preguntó sobre sobre esta charla salió un poco por iniciativa del propio equipo nosotros pues hemos ido desarrollando ciertas áreas no en el área funcional el área técnica en el área funcional pues hemos ido desarrollando especializaciones especializaciones en fabricación especializaciones en inventario en contabilidad de localización no solamente digamos es un equipo técnico sino es un equipo digamos con varias funciones dentro de la organización el equipo comercial entonces yo cuento se los cuento a los los propios compañeros que ellos mismos por propiedad de iniciativa y de trabajo en equipo trabajaron conjuntamente en distintos proyectos digamos no es solamente tener un responsable de un proyecto y ese responsable del proyecto asumir toda la carga y las dificultades que eso tiene sino de trabajar de manera colaborativa como por ejemplo bueno el de si hay un desarrollo el equipo de funcional pues realizando los testeos el equipo de ventas haciendo el traspaso de comunicación de las necesidades del cliente entonces yo diría que uno de los grandes aciertos que nosotros hemos conseguido es ese espíritu equipo ese trabajo en equipo ese apoyo entre las distintas áreas a pesar de que de que por ahí hay un hay un compañero que es muy técnico y y pues y y flaquean por ahí un poquito en la comunicación con con el cliente pues el apoyo de del consultor no en en hacer esos testeos que son tan fundamentales para que el cliente tenga una gran experiencia de usuario no y evitar digamos cualquier error que pueda ocurrir en un en un entorno de producción por ejemplo no entonces yo diría que que uno de los grandes aciertos es ese trabajo y espíritu de equipo que tenemos que conseguir en en nuestra organización para para que el cliente pueda obtener un gran resultado hola bueno yo soy un mar de comunitea bueno yo en mi caso con un compañero más llevamos desde 2009-2010 en Odoo llevamos ya mucho tiempo vale vale ok a ver así mejor vale eh nada llevamos ya mucho tiempo somos bastante pro community nos gusta mucho el software libre eh un poco por eso también entramos en su momento en 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 Odoo y y bueno mejor pues ya es la mi décimo tercero décimo cuarta jornada entonces pues bueno me alegra mucho por ejemplo que esto creciera tanto y que hoy en día seamos seamos tantos y más seguro que andan andan por ahí después nada como gran como fortaleza o o tal es nos gusta mucho coger una relación de colaboración con el cliente hablar mucho con el cliente aprender mutuamente me gusta aprender y me gusta aprender de las empresas y poder pues bueno trabajar de forma muy muy colaborativa y creo que es importante para el éxito de un rp de una implantación porque un rp es algo que entra en una empresa por todos los costados como quien dice entonces creo que es muy importante pues eso entrar con esa confianza y esa relación y y trabajar en conjunto para el éxito de del proyecto Venga Pedro Hola a todos yo soy Pedro Baeza y pertenezco a Tecnativa y bueno pues llevo alrededor del mundo primero PNRP luego DUD desde 2011 y es desde 2016 que fundamos Tecnativa y ahí estamos un poco también por este mundo y nada creo que uno de los mayores aciertos en lo que es la fundación de Tecnativa fue apostar desde el principio por un modelo de a largo plazo en el que no sólo se realiza una implantación que puede salir mejor o peor sino comprometernos por ambas partes, tanto el cliente como nosotros. Eso asegura que no se van a hacer cosas de toma el dinero y corre, sino que si hay algo que no ha podido ir bien en la primera fase de implantación, se puede luego ir refinando. Es también una garantía de cara al cliente para decir que el que sigan aquí y se comprometan a estar significa que lo que van a hacer no va a ser algo que se quede ahí medio cojo. Y bueno, pues con eso el cliente también gana muchísimo por el hecho de no verse solo ya una vez pasa el primer apuro y además luego acompañarlos en este mundo tan cambiante que tenemos. Es que está la orden del día que en seis meses parte de los requisitos hayan cambiado, se necesiten hacer otras cosas y eso lo da, como digo, una relación a largo plazo. Así que pues es por lo que apostamos y por lo que seguimos apostando y lo considero que fue un acierto. Vale, perfecto. Vamos muy bien de tiempo. Así que con la siguiente pregunta os podéis explayar un poquito más. ¿Sería cuál ha sido vuestro mayor error a la hora de implantar o empresarialmente? ¿O en el inverso, si queréis? ¿Empieza Pedro? Bueno, nada, pues a la hora de plantear errores cometidos, como todo el mundo lo hemos hecho, pues creo que en este caso es no hacer caso a las señales que van apareciendo en la implantación. A ver, al final es una relación que se hace bastante estrecha, con confianza y demás y lo que ahora se les llama los red flags, pues en todo esto, en algunos casos, irlos ignorando y hacer que se lleven a enquistar y que claro, pues que eso lleve a una implantación no correcta o directamente, bueno, pues no todo el mundo somos para todos. Entonces, no ser el proveedor adecuado para ese cliente. Entonces, en ese sentido, pues sí que hay que… esas advertencias tempranas creo que hay que tomarlas muy en serio y, bueno, pues precisamente tomar medidas y una de ellas puede ser… Oye, oye, no somos los adecuados para hacerlo. Y está eso bien, no hay que decir valemos para todo o somos los adecuados para todo. Entonces, retirarse a tiempo es importante también. Yo creo que esto es importante y a lo mejor desde el público luego nos dais un poco de visión, pero a veces es interesante saber decir que no antes de coger un proyecto porque no podemos saber y conocer todos los flujos y todas las necesidades de todas las empresas. Incluso creo que hay alguna empresa que se especializa más en algún tipo de proyecto y esto es válido y muy interesante. Antes que quizás liarla en algo que no pueda llevar a buen puerto. Gracias, Omar. Desde un punto de vista desde un punto de vista muy técnico, ¿no? Esa evaluación de requisitos, ese plan de proyecto, ese backlog, ese tipo de cosas. Las desviaciones que surgen de un proyecto de este tipo hay que ser muy flexibles y las desviaciones que siguen que pueden surgir de requisitos, de cambios, primero que nos acaban de explicar unos otros al principio. Bueno, esto hay que ser bastante flexibles a lo largo de todo el proyecto y quizás fue uno de los fallos al principio, los primeros años, que bueno, te lo planteas más como un proyecto de ingeniería, un proyecto técnico, con sus cosas y al final te vas dando cuenta de que estás siendo demasiado rígido para el Norki y para montar un RP. Esto no puede ser así, no es un resultado de la medida. Y nada, lo comentaba antes, trabajar mucho en colaboración, ir poco a poco de una manera incremental aumentando la funcionalidad al sistema, cogiendo confianza y relación con los clientes y así. Y ya no perder un poco esa evaluación de requisitos, pues esa planificación tan cerrada que intentábamos hacer al principio una fase de análisis y demás. Vale, este punto es interesante porque enlaza con una mesa redonda que hay mañana en la que se defienden varios modelos de metodología de implantación. Solamente haya alguien que opine lo contrario que tú. Ojalá y se puedan compartir las visiones. Bueno, pues yo considero que uno de los mayores errores, y hablando con muchos partners y con otras empresas de desarrollo, no solamente con Odoo, cometemos que es esas ganas de desarrollar. El equipo de desarrollo quiere escribir código y cuando hay un requerimiento, pues no hay un análisis previo del desarrollo que por ahí no es necesario o el desarrollo que por ahí ya se encuentra planteado en la comunidad, por ejemplo. Entonces nos ha pasado, en algunos casos, sobre todo al principio, el desconocimiento. Este es un mundo muy grande. Hay una comunidad muy grande y hay un montón de empresas que llevan muchísimos años, como estos señores que son una eminencia de conocimiento y la comunidad, sobre todo el conocimiento que hay. Entonces nosotros, pues en un principio, por esa falta de conocimiento, desarrollábamos código, o creábamos código, o desarrollábamos funcionalidades que realmente no eran necesarias, porque el sistema tenía otros enfoques, otros workloads, para lo que se dice en el término de inglés, un camino alternativo para poder acceder a lo mismo. Y es más un cambio del cliente, del lado del cliente, en adoptar otro camino para hacer ese requerimiento, que el desarrollo de una nueva funcionalidad. Entonces con el paso del tiempo, pues uno se va encontrando con un montón de código desarrollado que realmente no tiene utilidad. Y todos sabemos lo que cuesta desarrollar en términos de tiempo, en términos de análisis. Entonces yo diría que uno de los errores que cometimos al principio fue ese, no analizar lo que ya existe, está tanto en la comunidad, o como decía Omar hace un momento, la comunicación con otros partners, de decir, mira, tengo un proyecto, ¿cómo lo plantearías tú? Esas cosas yo inclusive hasta las fomentaría, ¿no? De la gente que comienza desde cero, los partners que están empezando, que consulten, hagan alguna consultita, yo creo que ninguno de nosotros, que por ahí ya llevamos un poco más de tiempo, nos costaría decir, mira, esto ya existe, vete por aquí, esto lo vas a encontrar resuelto por este lado. Y bueno, se gana mucho conocimiento y se ahorra bastante tiempo con ese tiempo de soluciones, ¿no? Ese yo diría que sería uno de los errores que cometimos al principio. Vale, yo, o sea, desde mi punto de vista esto abre dos cuestiones muy interesantes. La primera es que cuando tienes un martillo todos los problemas son clavos, entonces si tienes una empresa de desarrollo, pues todo se soluciona desarrollando, ¿no? Y esto es algo que yo creo que en mayor o menor medida nos ha pasado a todas las empresas más técnicas. Y la segunda, que creo que es muy importante, Odoo es un programa gigante, con muchísima funcionalidad, y donde no pueda llegar está OCA y los desarrollos comunitarios. Entonces creo que como parte de la formación de cualquier implantador es necesario conocer a fondo Odoo y conocer todo lo que hay de OCA egoístamente, porque no tiene sentido ni para uno mismo ni para el cliente el hacer unos desarrollos que luego hay que mantener, que luego hay que actualizar, y donde N es igual a uno y N es el número de usuarios o el número de empresas que utilizan ese desarrollo, tienen que validarlo, corregir errores, etc. Entonces creo que es súper interesante lo que has comentado. Bueno, yo por una parte, un poco en línea con lo que habéis comentado, creo que ha sido un error a veces no interpretar cuando un requerimiento del cliente puede convertirse para ti en un activo y puedes productizarlo, puedes modularizar ese desarrollo y reaprovechar las cosas para que te puedan servir para el futuro y hacerlas de un modo en que solo sirven para ese cliente, adaptaciones puramente a medida. Entonces en las medidas en que hemos dejado, nos hemos relajado en cuanto a nuestras exigencias internas de calidad, eso ha constituido luego un error porque tenemos lo que constituye una deuda técnica. Y es algo que siempre tiene que estar muy pendiente de no caer en generarte deuda técnica. Siempre tratar de buscar cómo aprovechar la necesidad del cliente para detectar, productizar o convertir en algo que esa necesidad se convierta en una palanca para ti de oportunidad para otros clientes que tengan una necesidad similar. Eso creo que bastante gente aquí, gracias a la modularidad de Odoo, también lo entiende, pero todos caemos en este error. Por otro lado, otro tipo de error que yo creo que yo personalmente he caído muchas veces y cualquier empresario cae, es muy frecuentemente caer en hacer las cosas que te gustan hacer con las que te sientes cómodo. Y eso es algo que a medida que vas creciendo, que vas evolucionando, tienes que aprender a que las cosas que son necesarias no tienen por qué ser las que siempre has hecho y las que te sientes cómodo. Entonces salir de esa zona de confort cuesta mucho y hay que hacer un esfuerzo. Y es algo que tienes que recordarte a ti mismo para no caer siempre en hábitos conocidos. ¿Y por qué? Pues la empresa necesita determinadas cosas para ir creciendo que no tienen por qué ser lo que necesitabas cuando empezaste. Me encantaría que esos dos puntos se convirtieran en dos charlas completas porque es muy complicado. Es un error que incluso le ha pasado a Odusa, que inicialmente hace muchos años, sabéis que implantaba clientes y llegó un punto que dejó de atender a clientes para centrarse en el producto, la calidad del producto y delegó la parte de la implantación en los partners. Y es muy difícil abstraerse del día a día, de los deadlines, de esto que funcione y mañana lo revisaré, me gustaría usarlo para otro cliente pero no me da tiempo. Si lo habéis conseguido, yo esa charla quiero escucharla porque es muy interesante. Sí, yo creo que es complicado y a todos más o menos nos habrá pasado. Así que vamos un poquito más puestos de tiempo. La siguiente cuestión, Pedro lo ha enlazado un poquitín transversalmente, es ¿cuáles son las líneas rojas que detectáis o cosas que veis que os hacen saltar las alarmas antes, cuando se está evaluando un proyecto, antes de aceptarlo o de empezar a implantar? ¿Empezas tú, Jordi? Yo creo que puntos para mí son importantes. Tú al principio del proyecto tienes una serie de entrevistas con el cliente para tomar requisitos, pues vas, yo creo que hay una parte emocional que tienes que sentir cómo te sientes con esas personas con las que estás interactuando. ¿Son de tu estilo? ¿Son alguien con quien te sientes que te puedes comunicar? Eso para mí es vital y es para nosotros un criterio muy importante para elegir si aceptamos un proyecto o no. ¿Hay una buena sensación o no genera buenas sensaciones? Independientemente de que sea un proyecto increíble, es algo que es importante porque esa gente va a ser su compañero de viaje durante mucho tiempo y si ya eliges mal tu pareja de viaje, pues ya vas a descarrilar. Yo tengo esa sensación. Y por otro lado, en meterte en sectores donde no tienes ni idea. Y pensar que como Odoo puede con todo, tú puedes con todo, ¿no? Como sirve teóricamente para todo. Y bueno, eso también cuando vemos determinados sectores, clientes que nos piden, nos vienen, porque implantamos Odoo, pues ya sabemos cuáles son los negocios que sí y cuáles son los tipos de sectores que no. Vale, está muy bien lo de las personas, que es algo que se comenta muy poco, aunque Omar creo que ha tocado un poco el tema. Y a veces creo que un proyecto que sobre el papel pinta fenomenal por el feeling o por el momento con determinadas personas, pues no acaba de encajar o saltan esas líneas rojas. Y a la inversa, un proyecto que aparentemente no es tan bueno o no es tan bonito, tiene gente increíble detrás y sale fenomenal y luego resulta en un crecimiento muy bueno. Jorge. Totalmente de acuerdo. Y va un poco en la línea de lo que dice Jordi, ¿no? De ese feeling con la pareja de baile. A mí un socio me dio una frase que me encanta y la uso mucho, que es yo puedo hacer de todo, pero no puedo hacer todo, ¿no? Entonces, va un poco también de ese feeling que hay que tener, digamos, y la capacidad que realmente uno puede llegar a tener para abordar los proyectos, ¿no? De saber, de saber, entender si uno tiene capacidad o no capacidad de poder afrontar algo, ¿no? Uno cuando tiene esas conversaciones con el cliente o con nuestro partner, ya ahora se habla más que de cliente, es un partner tecnológico, ¿no? Porque ya no es algo de un momento y que ya está, sino que vamos a recorrer un camino juntos. Y como bien decía, hay que tener ese feeling para recorrer ese camino, porque es un camino largo y donde van a haber muchas dificultades, van a haber tensiones, van a haber momentos en los cuales va a estar todo bien, todo es muy bonito al principio, pero cuando por ahí los deadlines están llegando y los tiempos no se están cumpliendo o vamos viendo que no se van a cumplir y empiezan esos momentos de tensión, hay que tener muy buena relación con la persona con la que estamos haciendo ese proyecto porque los momentos de tensión son difíciles de manejar. Y yo creo que va mucho por ahí, por la relación. Luego, lo que comentaba antes, saber hasta dónde podemos llegar. Y eso para mí es un punto de inflexión, ¿no? Tener esas reuniones iniciales donde tenemos ese feeling con el cliente, pero luego decir, oye, no puedo, no voy a poder con este proyecto porque no tengo los medios, no tengo los recursos, no tengo, digamos, a alguien en esta área específica que me va a poder sacar este proyecto hacia adelante. Y de ahí, bueno, pues hay casos en que podemos recurrir a la comunidad, recurrir a otros partners y trabajar en equipo, que eso es algo que nosotros también hemos realizado bastante y funciona muy bien. Y, bueno, diría yo más o menos que eso sería en conclusión. Perfecto. Tomá. Nada, lo que han dicho, la verdad, al final, para mí es fundamental ese feeling, ese respeto mutuo, esa confianza que se genera, por así decirlo, porque es una relación larga, tiene un proyecto, una implantación, pues eso, tiene ciertos momentos que pueden ser complejos, que hay que llegar a acuerdos, que hay que tal. Es importante tener esa confianza para poder hablar estas cosas y demás. Y, pues, para mí, al final, es un poco a nivel filosófico ya, para mí es bastante importante esto. Si no percibo ese respeto o ese feeling, pues quizás no soy yo, a lo mejor, el partner adecuado para ese cliente. Somos una empresa que no está nada verticalizado en ese aspecto, tenemos clientes en muchos sectores, un poco también por lo mismo, porque al final me gusta aprender, me gusta meterme en estas cosas, pero siempre desde ese punto de relación y de confianza mutua, porque si no, no se puede orquestar nada sin eso, o al menos en nuestra filosofía de trabajo. Y, poco más que añadir, coincido con mis compañeros. ¿Pedro? Esperando que me dieras la introducción. Lo he dicho, pero creo que es más silencio del micro. Pedro. Nada, pues, dejadme poner un poco el contrapunto, que efectivamente, pues, todo esto, no es que vaya a contradeciros, pero sí, añadir un elemento más de ahí, que es decir que, claro, las personas van y vienen. Entonces, mucho cuidado que todo se focalice en una persona y con eso haya feeling, no haya feeling, lo que sea, pero luego esa persona falte. Entonces, yo ampliaría un poco más eso también, hablar un poco de filosofía de empresa y que haya un núcleo en el que se pueda confiar, haya quien haya. O sea, nosotros hemos tenido algún proyecto en el que estaba muy centrado en una persona y cuando esa persona ha fallado, el proyecto ya quedaba muy ahí en la incertidumbre de por dónde iba a ir. Realmente no ha sido el caso, pero puede ocurrir. Entonces, eso, feeling está claro, pero también un poco feeling de filosofía de la otra empresa y demás. Y luego, bueno, voy a ir a algo más específico, que hasta ahora hemos hecho mucho filosofar aquí y tal. Para nosotros, por ejemplo, una línea roja por la que podríamos no aceptar trabajo es... Uy, de repente me empiezo a escuchar además. Ah, vale, es a propósito, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, nosotros no aceptamos clientes que tengan una arquitectura muy heterogénea y eso incluye a conectores e-commerce. ¿Por qué? Bueno, pues por el hecho de que, también hilándolo con eso de que no somos la empresa adecuada para hacer eso. Hay otras empresas que han montado su modelo de negocio 100% alrededor de eso. Nosotros, por un lado, filosóficamente, creemos que desarrollar todas esas cosas, mantenerlas, no enriquecen el ecosistema de Odoo, sino que es simplemente el tener que estar ahí en el día a día, que si falla la sincronización, que si hace esto otro, que si tal, y en cambio no estamos enriqueciendo el e-commerce de Odoo, que si le falta algo vamos a emplear ese tiempo en mejorarlo, no en hacer otras cosas. Pero, luego, también es una cuestión de gestión del propio proyecto. Son muchas trabas lo que significa tener que coordinar que si actualizas Odoo, hay un sistema que te hace la facturación por otro lado porque tenían tal cosa, que si el PrestaSop está en la 1.6 en vez de la 2 y que han cambiado ellos y ahora te fallan a ti, o tú cambias Odoo y le falla a ellos, etcétera. Entonces, también, por una cuestión no solo filosófica, sino también de gestión de proyecto, lo convierte en todo mucho más difícil y que, al final, permite evolucionar peor al cliente. Hay clientes que tienen ya sus restricciones y que vienen de un PrestaSop, de un Magento, de tal, bien posicionados y dicen que les fastidiaría. Eso es relativo. Nosotros hemos hecho cambios a Odoo y no se ha resentido mucho el SEO, pero, bueno, tiene ahí sus cuestiones, su know-how y todo eso. Y, bueno, pues, claro, dicen que nosotros no nos podemos permitir cambiar. Bueno, pues, nosotros nos parece bien, no somos el implantador adecuado para poneros ese Odoo dentro de esa arquitectura. Vale, perfecto. Y, por último, si podéis hacer, no sé si entre todos o uno a uno, un top de tres aciertos y errores que recomendaríais a los implantadores que empiezan o que son más novatos. Intentar que no cometan, en unos breves consejos, y lo abrimos al público, los errores más comunes, no los más graves, sino los más comunes, y cómo aconsejaríais intentar evitarlos. Bueno, pues, creo que ya lo hemos apuntado, pero Odoo tiene una cosa buena y mala a la vez, que es una baja barrera de entrada. Tú te puedes meter a Odoo, descargarlo, ponerte a ello, y entonces, claro, el hecho de que cualquiera acceda a ello puede hacer que vayan a por todas y se metan en un proyecto que no puedan acometer. Entonces, está ya dicho, pero es que ocurre eso, muy goloso. Es muy goloso el decir, venga, vamos a coger este y con este aprendemos. El desafío tiene que estar un poco, que también lo hilo con lo que han dicho antes, de nos acostumbramos ya siempre a hacer lo mismo. Pues cada proyecto puede añadir un desafío incremental pequeño para ir evolucionando, pero no que el desafío sea todo, incluido Odoo. Entonces, mucho cuidado al empezar con hacer proyectos muy grandes. Y luego, bueno, pues ya algo más específico y técnico, no os instaléis todos los módulos que veáis por ahí. ¿Qué pasa? Si está, pues yo lo pongo por si acaso. Pues eso no. Omar. Yo un poco en principio por lo mismo, hablar mucho con el cliente, sacar conclusiones, sacar acuerdos, ir trabajando así por continuar un poco con tal. Luego, tirando un poco más al mundo técnico, quizás buscar perfiles más funcionales para un técnico, en su momento, si hubiera más necesario un perfil técnico desde el principio. A lo mejor hoy en día no, es un software mucho más estable, hay muchísimos módulos. Es importante tener ese conocimiento técnico de ver esos módulos, probarlos a nivel funcional también, pero el proyecto hoy en día en gran medida requiere perfil funcional. Y para un técnico, junior, por ejemplo, tal, es muy difícil abarcar el conocimiento funcional que tiene un RP como Odoo en corto plazo. Esto es una formación muy a largo plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, no caer quizás en esa contratación de muchos programadores y demás, quizás puede ser más interesante hoy en día, no digo de aquellas, es un perfil más funcional. Y no sé, así poco, conocer mucho la comunidad, estar en la comunidad, beber de ahí, aprender, porque al final, lo que comentaba también aquí mi compañero, a veces la gente se plantea cosas de cierta manera y es más acertada que la que tú estás planteando, abrir un poco la mente a estas cosas, hablarlas. Y con esto al final es una manera de aprender, ser más productivo y demás en los proyectos. Y después, yo ahí tengo mis, por ejemplo, mis reticencias a comprar módulos al App Store y demás, por ejemplo, yo único como consejo, la calidad técnica no suele ser en general buena, en cambio tenemos OCA que sí la tiene, sí la requiere para estar ahí. Entonces, es un valor súper importante, OCA más módulos oficiales, pues bueno, sería una buena recomendación bajo mi punto de vista. Está bien también, cuando hablamos de la comunidad, muchos pensamos en GitHub, en la documentación, pero están los foros de IODO que para cualquier tipo de duda o consulta, en general no hay nadie contratado ni tenéis garantía al 100% de que se responda, pero están bastante activos y son sitios donde una gran comunidad de partners se junta para intercambiar ideas y consultar y preguntar cosas. Os emplazo también si tenéis cualquier duda o vais a hacer algún desarrollo y no sabéis un poco si hay algo hecho o por dónde se puede empezar a utilizar estos foros. Jorge. Bien, yo intentaré ser breve y comunicarles unas cosas que a nosotros o que yo he aprendido durante este recorrido. Inicialmente va alineado con lo que venimos hablando, pero comunicación para mí es fundamental. A veces un email no alcanza, hay que hacer una llamada de teléfono, los tonos cambian. Una cosa es un email donde escribimos algo que tiene unas características, pero una llamada de teléfono por ahí tiene otro tono. Y trabajar mucho en la comunicación, en el punto de vista del otro, ponerse en el lugar del otro, intentar entender qué es lo que necesita. Yo hablo mucho con mis compañeros en ese sentido. Trabajamos mucho en comunicación, que la idea y el planteamiento, la dirección hacia donde queremos ir esté bien clara y analicemos en conjunto bien hacia dónde queremos ir, que todas las partes que están involucradas en un proyecto estemos bien alineadas. Eso para mí es fundamental, es una cosa muy importante. Y lo otro es la comunidad también involucrada en ese sentido. perder ese miedo de escribir un comentario, perder ese miedo de escribir en un foro y consultar, una duda, una pregunta, y si está la posibilidad de hacer una pequeña reunión para aclarar ciertos puntos. La comunidad está ahí para colaborar y para compartir conocimiento. Y en resumen sería eso, comunicación, análisis, comunidad, son los tips que yo creo que son importantes para tener en cuenta. Bueno, yo creo que añadiría sobre lo dicho que cuando alguien se pone con Odoo, trate de intentar evitar pensar que, porque las barreras de entrada son pocas, pensar que es un tipo de negocio en el cual los costes de estructura son pocos, son pocos y que puedo evitarme y tendré un gran beneficio porque podré evitarme muchos costes. Esto te puede llevar a interpretar, a malinterpretar, puedo descargarme, porque cuando los módulos de la OCA son libres, son abiertos, los puedo descargar y usar y ya está, sin contribuir, por ejemplo. No cuidar lo que estás usando y no pensar que tienes una infraestructura que tienes que hacer evolucionar, tienes que cuidar y querer, te puede llevar a problemas en el futuro. Y creo que es importante pensar, pues, tienes que amar lo que haces y entender en qué se basa este ecosistema y saber que si estás usando cosas tienes que contribuir también en mejorarlas y que en el tiempo se mantengan correctamente. Entonces, bueno, yo diría que, invitaría también a que las personas que usan Odoo, contribuyan en la OCA, pues, no solo lo usan, sino que apoyen, contribuyan, den feedback y se involucren. Bueno, es mucho más fácil y creo que la mayoría lo hemos aprendido, contribuir y, bueno, más fácil y más rentable a algo que ya existe y aportar un pequeño granito de arena que vivir en una isla o empezar a hacer desarrollos propios, como comentaba Jorge, para darnos cuenta de que lo que hay ya es muy similar y, además, pues, se va a migrar, se va a actualizar, tiene un número de usuarios mayor utilizándolo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es súper interesante lo que ha comentado Jordi. Vale, pues, vamos relativamente bien de tiempo. Espero que haya, Ana, como no, la primera. Darío, vas pasando tú. Yo para replicar. Sí, yo, es que me falta un riesgo y un error, que habéis dicho. El riesgo es que mi sistema actual lo hace, ¿vale? O sea, quiero decir, si tú tienes un cliente que viene ya de un RP de no sé cuánto tiempo, no sé qué, y entonces te dice, es que yo esto lo tengo, es que lo quiero, porque lo tengo y lo necesito. Igual ni lo necesita, pero como lo tiene, lo quiere. Entonces, sabes que te estás metiendo en un follón porque lo que está pidiendo requiere un montón de desarrollo y encima igual ni lo va a usar, pero dile que no, ¿vale? O sea, lo consigues en un porcentaje relativo de veces, yo al menos. Igual es que no tengo capacidad de convencimiento, pero es que al final acabas haciendo cosas que sabes que no tienes que hacer, que sabes que no le hacen falta, pero porque como se emperra en que lo tiene que tener, lo haces, ¿vale? No sé si os ha pasado, pero vamos, continuamente. Y segunda es la capacidad de abstracción del cliente, ¿vale? Gente que viene de sectores que no son tecnológicos o que no son de servicios están a sus cacharritos, están a sus productos, están a su cosa, ellos están fabricando, están vendiendo, están haciendo y no son capaces de abstraer o tienen la capacidad limitada de abstraer a todo lo que pueden llegar si siguen un poco los procesos o los procedimientos que ya vienen en Odoo. Igual le están dando más importancia a un informe personalizado con un logo que es una chorrada a definir realmente cómo quieren trabajar en su empresa, ¿vale? Entonces tú intentas explicar, no, no, es que esto va por procesos de trabajo, pero eso no entienden, no entienden qué es eso, no funcionan así. Entonces, por mucho que tú intentes, pues esa barrera de conocimiento, entonces me han faltado estas dos. Casualmente caen en el lado del cliente, ¿vale? No sé. No son errores propios. Que siempre nos echamos nosotros las cosas a nosotros, ¿no? Porque siempre estamos que hay la culpa, porque no llego al deadline, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Bueno, vale, bien, pero es que aquí hay tres actores, como siempre digo yo, el software, el cliente y el implantador. Hasta hace 10 años pensaba que el porcentaje de éxito recaía en un 30% en cada parte. O sea, el RPM vale, el implantador, como ha dicho Pedro, es el adecuado para mí, y yo, pues como cliente también tengo mi responsabilidad. Entonces se divide en tres, ¿no? Pues no, para mí ya no. O sea, para mí un 80% recae en el cliente. Sí, sí. El RP ya sabemos que sirve y que vale y que es para todos los sectores. Está más que probado, que durante un montón de años está dando servicio a un montón de empresas. Y, hombre, cuando llevas 15 años implantando, digo yo, que algo sabrás, digo yo, no sé. Pero, aún así, y con toda esa experiencia, dudo que alguno de los de aquí puede decir que una implantación, por mucho que tú en la primera reunión te cae súper bien, es el gerente. Pues que luego no está contigo el gerente, están los otros, ¿vale? Entonces te cae súper bien, guau, qué majos, este entiende, papá, papá. Pues que el gerente está lo suyo, no es el que va a estar contigo. Está luego otra gente, pero ya has firmado, ¿vale? Entonces ese es un riesgo también. Entonces, dudo que alguien de aquí pueda decir, en el día uno, la primera semana, esta implantación va a ir a éxito. Aún a pesar de toda la experiencia y de todo, ¿eh? O sea, vamos, creo yo. Yo no me atrevería ahora mismo a decir, de ninguna empresa, ni pequeña ni grande. O sea, porque se te puede torcer el tema a la mínima que pueda pasar. O sea, basta que se caigan mal un técnico con la de secretaría, se te puede ir un proyecto al garete. Así de riesgoso es. O sea, y no tiene nada que ver, ¿eh? Ni contigo, ni con el software, ni con nada. O sea, que no sé. Yo quería dejar ese punto ahí. Hay dos cosas ahí. Una que no lo hemos comentado y es verdad, que hay ciertos usuarios que son reactivos. Ayer un compañero, que estará por ahí, pero no lo veo, comentó que perdieron un proyecto muy grande por una persona que estaba en el departamento contable y no quiso aceptar los cambios cuando el proyecto iba bien y cuando todo estaba en el sitio. Y el otro es un tema metodológico que yo creo que nos ha pasado a todos, que es cuando empiezas un proyecto, quieres ver la herramienta que utilizan. En nuestro caso, personalmente, esto ya no lo hacemos nunca. Nosotros vamos con Odoo y que nos cuente sus necesidades y las hacemos con Odoo y luego vemos gaps. Pero creo, y esto es algo subjetivo para nosotros, el echar un vistazo a su herramienta, eso es un error. Y eso es lo que hacíamos casi todos al principio. Vamos a analizar lo que tienes. Bueno, lo que tienes lo vas a cambiar y no lo quieres, no te sirve. Entonces, tú quieres Odoo. Lo que pasa es que no sabes lo que quieres porque aún no lo conoces. Entonces, es un poquito el gato que se muerde la cola, pero en nuestro caso no queremos... Bueno, hay alguna excepción con alguna plataforma que conectas o alguna máquina, pero por lo general no nos interesa ver la herramienta que tienen, sino llegar con Odoo y plantear qué es lo que haces. Y te voy a enseñar a hacerlo con Odoo. Pero sí, como empiezan a pedir cosas que ya tiene su ERP o que ya haga y encima las quieren con el botón azul a la izquierda... No, o sea, eso tiene mucho riesgo. No sé si queréis... No. ¿Ahora? Sí. A ver, permíteme poner el contrapunto que la esencia es esa, que no sea trasladar la anterior herramienta, pero precisamente no es decir no me enseñes absolutamente nada, sino que la herramienta anterior puede servir para entender los procesos. Entonces, no te vayas a ese extremo totalmente de no me enseñes nada. Obviamente, lo importante ahí, y lo que decías tú, Ana, precisamente, es que esto lo tengo en el anterior sistema. La pregunta que siempre hay que hacer, ¿por qué o para qué? ¿Para qué necesidad de tu negocio venía a suplir esa parte de la herramienta? Y analizando eso, viendo cómo lo tenían, pues a ver, te sirve primero para ver la necesidad. Ahí todo es necesario. Si lo están haciendo, es necesario, pero a lo mejor, primero, lo necesitan una vez al año y no todos los días. Y, segundo, hay cosas que, oye, no hay por qué digitalizar en Odu, hablaremos de ese término, el 100% de todas las necesidades. A ver, un ejemplo actual. Entró la ley esta del canal de denuncias, que es obligatorio ahora hacerlo y demás. Pues, hombre, claro que estaría bien tener en Odu un mecanismo para hacer ese canal de denuncias y todo eso. Pero, como no está a priori, y si alguien lo tiene, por favor, a boca, pues, dices, ¿esto hasta qué punto merece la pena ponerlo en Odu? Cuando es un proceso muy independiente, han salido proveedores de estos que te lo van haciendo cada vez más barato el que lo tienen, pues, no nos plantemos meter eso en Odu. No tiene que ser todo. Entonces, es una filosofía también adecuada para que llegues a éxito, no queriendo abarcar el 100%. Esto está, más que dicho, en todas las charlas el propio Odu, de hablar de un 70%, 80% de las necesidades cubiertas con Odu. Y luego ya el otro, bueno, no, se me ha ido, como ya he canchado con esto, pero... Nada, por comentar otro de los puntos. Ese feeling inicial, me imagino que coincidiremos todos, ese feeling inicial lo que hace es que tú como implantador vayas con el buen pie al proyecto. Que tú como implantador te lo tomes como ese reto de voy a hacer el proyecto. Evidentemente te vas a encontrar personas en el equipo, a veces no, a veces sí, pero puedes encontrar personas en el equipo del cliente que te pueden dificultar. Que tengas problemas para formarlos, que no te logres entender con ellos al explicarles, que tienes que repetir las cosas varias veces. Esto surge por ya la gestión del proyecto en sí. Pero si yo estoy motivado para empezar el proyecto, que es lo que busco, a ello voy. Y tendré que hacer más horas, tendré que hacer menos horas, pero a ello voy. Y yo con ese feeling inicial me refería más a esto, a esta motivación de este proyecto vale para mí o no. Sí, está muy interesante el caso planteado porque, bueno, como decía Ana, el proyecto por ahí va mucho al lado del cliente. Y de ahí al punto que resaltaba yo hace un momento de la comunicación. Vamos a hablar, vamos a reunirnos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a alinear nuestros objetivos comunes. Tanto nosotros como partner tecnológico como el cliente partimos de la base de que queremos que el proyecto sea un éxito. Entonces hay que comunicarse, hay que invertir tiempo y hay que invertir esfuerzo en ponerse del otro lado e intentar entender qué es lo que quiere esta persona que me está solicitando algo. Entonces ahí es donde yo encuentro la clave. Vamos a poner, me voy a poner en tu lugar y voy a intentar observar lo que tú estás observando desde tu perspectiva para yo intentar entender qué es lo que necesitas. Y no es lo que comentaba, bueno comentó Nacho hace un momento, lo que el cliente quiere a lo que necesita. Yo quiero esto, quiero lo otro. Pues lo quiere porque probablemente en su programa trabaje, en su programa actual si hay un cambio de RP trabaje de esa manera, entonces lo quiere de esa manera. Entonces nosotros tenemos que explicarle cuál es la mejor manera de hacerlo desde la perspectiva del nuevo RP. Y de ahí vienen todas estas conversaciones, estas reuniones, entonces es interesante invertir mucho tiempo ahí. Yo creo que es clave, como la dificultad está en ese punto, en lo que el cliente quiere, hay que invertir mucho tiempo en esas reuniones iniciales y continuamente en las revisiones del proyecto. Porque muchas veces pasa que inicialmente tienes una idea de cómo va a ser el proyecto, pero luego cambia. Luego resulta que descubres que hay como vicios ocultos, que no podemos ver, porque es como un fontanero que dice, bueno pícame esa pared. Y resulta que cuando empiezas a picar la pared hay una tubería y esta tubería no existía aquí. Nadie me dijo que esta tubería estaba aquí. A veces con las implantaciones pasa lo mismo. Oye, yo no sabía que no me habías dicho o no sabíamos que esto estaba aquí. Entonces también hay que, el momento de conversar, el momento de analizar, continúa a lo largo, por eso también hablamos de que es un recorrido que hacemos con nuestro partner tecnológico. Y ahí está en ese tema, insisto mucho en el tema de comunicación. Vale, tenemos otra pregunta por ahí. Sí, al hilo de lo que acabas de decir, Jorge, creo que hay otro consejo también muy importante, que es lo que pueden ser vicios ocultos. Si no, vamos a entrar con esto sacrificando cosas, porque efectivamente, aunque midamos esos posibles riesgos, se pueden ir y tenéis que cubrirlos. Porque si no, al final, si habéis entrado así, en todo momento vais a estar apurados y o bien tenéis que renunciar en un momento dado, porque económicamente no os tiene cuenta y dejáis al cliente también haya medias, o bien eso, vais a estar insatisfechos, vais a estar frustrados y ese proyecto también se torcerá de esa manera. Entonces, creo que otro buen consejo para los que empezáis, o no todos, de siempre pensar con ese margen para esa cuestión. Y luego, la otra cosa sobre lo que dice Ana, que el 80% se va hacia el cliente, es un poco nuestra labor como implantadores el ir reduciendo ese porcentaje lo máximo posible. ¿Cómo? Pues, hombre, no existe tampoco varita mágica, pero sí hay ciertas pautas. La primera, que has dicho, no, yo es que con el gerente guay y tal. Pues, hombre, con el gerente guay, pero con un compromiso primero de que va a dejar a su gente echar horas en el proyecto. No de, ah, ya está muy bien, pero todo el mundo tiene que hacer ocho horas y luego cuando terminen le dan la formación si quieren. No, obviamente el empleado no va a querer. Entonces, primer elemento. Segundo, bueno, pues, lo que decíamos un poco de feeling a nivel de empresa, a lo que se dedican, cómo lo hacen y tal, ya te puede dar también una pista de hacia dónde están predispuestos o no. Y luego lo otro, pues, mano izquierda. Mano izquierda. Es como en la enseñanza, la didáctica, el hacer que aunque la otra parte no esté muy por la labor y demás, pues, irlo guiando. Entonces, bueno, pues, eso también lo da la experiencia, lo dan las capacidades con la gente, a lo mejor, adecuada para transmitir esas cosas. Y eso hace que la balanza se vaya inclinando hacia el otro lado. Vale, tenéis alguna cuestión más, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay un tema que no hemos abordado, pero que trata mucho de los errores y es que tenemos que ser generosos y transparentes cuando cometemos un error en un proyecto y, como comúnmente llamamos un cliente cadáver que va a ir a otro implantador, tenemos que ser generosos y transparentes en comunicar y favorecer que el otro implantador lo lleve a cabo. Porque, al revés, se está dando mucho, sobre todo, se os habrá dado a todos. Estamos recogiendo proyectos de otras implantaciones que, bueno, por A o por B, pues, salen mal y no es culpa de uno o de otro, sino no ha ido bien y ya está. Pero sí que nos ha pasado recoger algún proyecto en el cual había todo tipo de terquiñuelas en el interior, no lo hemos sabido ver, hemos cometido quizás el error de «mira un proyecto nuevo, qué bonito, qué chulo, tiene cuatro botones arriba» y en el interior, pues, al final, hemos arrastrado problemas para estabilizar esa implantación y nos ha salido caro el ayudar en ese proyecto sin ayuda de algún otro implantador que, igual, pues, no está en el mundo de OCA. Igual ha cometido ese implantador el error, como nos ha pasado a nosotros, de que no está en el mundo, no conoce OCA y tal, pero ha visto que todo es muy bonito, que se puede desarrollar y nos hemos comido ahí errores de otros, errores propios. Entonces, digo que deberíamos de ser un poco transparentes, generosos, para los demás, para que los demás también lo sean con nosotros. Hay un tema ahí, no sé si está Ignacio Ibeas por aquí, o todavía está. Se planteó en la Junta un código de conducta, unos pequeños cambios en el código de conducta, y está probado que los asociados tienen que facilitar el código y la base de datos del sistema que está en producción si se hace una transacción a otro implantador. Creo que esto son buenas prácticas y creo que es bueno para el ecosistema y para todos. El tema de que ya el partner que deja, digamos, al cliente te ayude y te asesore, pues, esto ya es un tema de buena voluntad. O que tú lo audites previamente para saber que te vas a encontrar algo ahí que digas, no lo quiero ni con un palo. Pero esto es importante, que el cliente también esté tranquilo a la hora de contratar Odoo, que sepa que no todos valemos para todo durante toda la vida. Y puedes hacer un viaje muy bonito con un proyecto durante mucho tiempo, y por A o por B cambia algo en la empresa o en la propia o en la del cliente, y, bueno, se va con otro implantador. El cliente, que para todos debería ser la prioridad, tiene que tener la tranquilidad y ser consciente de que puede hacer esa transición sin demasiada problemática. Cosa que, por cierto, no ocurre en otros ERPs. Ah, mira, sí que estaba Ignacio ahí. Que estaba, sí, sí. Estaba por ahí atrás, pero estaba. Vamos. A ver, es lo que ha comentado un poco Nacho. O sea, el... Está acoplando ahí. Vale. Yo he comentado un poco Nacho. Intentar ser transparentes, pero también es cierto que el código de conducta se hace pensado también en los que somos socios para intentar ayudarnos entre nosotros. Pero también indicar, porque esto me lo he comentado hace poco, y yo creo que ahí Sebastián podrá indicarlo, que Odoo también está trabajando con los clientes Enterprise en que si hay un cambio de partner, complicado intervenir ellos también. Entonces, no solo está viniendo que hicimos la asociación, sino que Odoo me comentaron hace poco a Londra que también ellos están trabajando en ese camino, lo cual también nos ayuda mucho a todos, no solo la parte de asociación. Sí, a ver, tenemos esos dos organismos ahora mismo, el propio Odoo SA, dentro de sus implantaciones Enterprise y los partners Enterprise que lo hacen, y que está muy bien por lo menos a macro nivel, que es, oye, estás entregando el código, estás entregando la base de datos y demás, y desde la asociación hemos hecho lo mismo con el código de conducta, pero hay un elemento que eso, que ese código puede estar envenenado y no te lo van a convertir a las guidelines de OCA antes de dártelo. Entonces, bueno, pues ahí contamos con la naturaleza humana de cómo es cada uno y sus cosas, y bueno, pues creo que como mínimo el tener las herramientas para hacer ese cambio, pero al final, pues eso, es desear un poco un imposible más o menos, pero bueno, si todos nos concienciamos al final, a ver, lo ideal lo primero es que no haya esos rebotes, sino que el cliente se mantenga, y bueno, pues con esos rebotes es un poco la filosofía de no hagas lo que tú no quieras que te hagan, pero como en la vida, pues eso no siempre se consigue. Venga, última pregunta, que ya tenemos que ir cerrando. Bueno, penúltima, si eres rápido, Darío. Hola, hola, buenos días, soy Miguel Yorca, es nuevo por aquí, es la primera vez que vengo, y bueno, es realmente impresionante la capacidad de la comunidad, se ve que está viva, y bueno, esto es un organismo vivo y el futuro, pues está, creo que está garantizado. Bueno, Ana ha apuntado un poquito una cosa que, bueno, habéis comentado siempre, el cliente, el cliente, el cliente, bueno, dentro del cliente hay muchos niveles, tenemos un nivel gerencial que muchas veces está absolutamente, bueno, vamos a llamarle, no es, a ver, ahora, no está al día, lo descarga todo en su informático o en algún nivel inferior y tampoco esa persona, pues hay muchas veces que tampoco llega al nivel que tiene que tener el gerente, ¿no? Entonces, y bueno, cuando empiezan los problemas, empiezan a pasarse a la pelota de uno a otro, el gerente no acaba de entender dónde está, de dónde vienen los problemas y el informático, pues normalmente tampoco quieren complicarse la vida, ¿no? Quieren seguir como están. Entonces, bueno, pues simplemente apuntar que dentro de, cuando estamos en un proyecto, pues dentro de considerar o evaluar antes de empezar el entendimiento del nivel superior que va a estar en el proyecto, cuánto está entendiendo de tecnología, porque eso puede ser la muerte del proyecto, ¿no? Y en los niveles bajos, cuánto entiende el técnico, la parte técnica, cuánto está entendiendo del mundo de los procesos y del mundo del negocio y del negocio en el que él mismo trabaja, ¿no? Sí, yo creo que se podría resumir en la implicación de la gerencia, implicación general de la gerencia. Darío, ¿y terminamos? Sí. Comentabas, Jordi, que en vuestro caso fuisteis directamente a internacionalización, a geografía, creo, Jorge, que vosotros también estáis ampliando mercado internacional. Y la pregunta es corta. ¿Váis solos a ese cliente, buscáis un partner local, cómo afrontas eso? O sea, lo comentabas tú, cada país tiene su política, sus condiciones laborales y para implantar un ERP necesitas cubrir el 360 o, bueno, el 80%, pero... ¿Y cómo acometéis estar en Australia, en Estados Unidos, en Francia, en donde te saca un cliente sin conocer la legislación, sin conocer cómo buscáis ese apoyo? En ambos casos. Sobre todo, ¿sabes la barrera de entrada? Bueno, ciertamente, o sea, no son todos los mercados del mundo, o sea, obviamente. Pero es, o sea, hay una parte de, hay que analizar ese mercado como es y pues hay un trabajo muy importante de estudio para entender el contexto. Hay ciertos mercados que son más regulados y hay ciertos que son menos. Si son más regulados, pues las barreras de entrada son, obviamente, más difíciles. Yo creo que, pues, quizás el mercado estadounidense tampoco está tan regulado, por lo cual es un poco más fácil de entender, pero tiene algunas particularidades. Yo diría que no es un proceso sencillo, hay un factor suerte, a veces te conocen porque has hecho algún trabajo y que les ha parecido interesante y como Internet hoy en día es abierto, pues puedes llegar en contacto, pero eso es la puerta de entrada y es una oportunidad. Ahí tienes que valorar si te interesa ese país, ¿no? Porque vas a invertir mucho tiempo. Entonces, y hay que valorar si realmente supondrá un riesgo para ti, eso o no. O, entonces, si el riesgo es sencillo, porque a lo mejor, por ejemplo, en ese proyecto no hay contabilidad, pues dices, bueno, pues a lo mejor es una puerta de entrada porque no me arriesgaré en esta parte, pero aprovecharé para invertir en I más D. Mucho I más D, mucho I más D, en entender cómo funciona ese país y ponerte, pues, en la piel de cómo son ellos. Hablamos con Jorge ayer, que es también, sí es muy importante tener a alguien local, puede ser muy, muy importante. Hay culturas que son más cerradas. También puede ayudar que tengas referencias ya, a medida que estás construyendo referencias, eso ayuda a que genere un poco más de confianza. Pero, realmente ayuda. Lo que pasa es que también es un riesgo abrir oficina en otro país teniendo en cuenta que, pues, los costes que puede tener asociados, bueno, la distancia, ahí no es sencillo. Unos tips, digamos, dos tips cortitos. Uno es no pensar. Muchas veces cuando nos dicen, esto funciona de esta manera y nos intentan explicar cómo funciona una regulación de ese país, o cómo funciona una ley, o cómo funciona algo de ese mercado, compararlo con el tuyo suele ser un error. Porque te dicen, bueno, constituir una empresa aquí es así. Ah, bueno, como en mi país, digamos, en mi país se hace de esta manera. O sea, eso te puede llevar a confusiones, ¿no? Porque dices, no, es otra, hay que intentar abrir la mente para decir, aquí funciona de esta manera, explícame y voy a intentar entenderlo y ponerme en la situación de entender lo que me estás diciendo. Intentar no compararlo, porque esas comparaciones te llevan a interpretar malas cosas. Ese es un tip que a mí me pasó durante, nosotros llevamos tres años yendo a Estados Unidos y ese es uno de los errores que yo cometía. Comparaba, ¿no?, con lo que yo sabía. Para intentar reducir esos tiempos de comprensión, ¿no? Digo, bueno, pues lo comparo con lo que yo tengo en casa e intento aprender esto más rápido. Eso fue un error. Y lo otro, tanto España como en Canarias, hay apoyos a la internacionalización. Entonces, hay un organismo que se llama ISEX, que es un organismo que funciona bastante bien. Y luego aquí en Canarias tenemos que es uno de los patrocinadores del evento, Aproexca, que nos ayudó muchísimo en los proyectos de internacionalización, poniéndose en contacto con gente que ya está establecida en otros países, donde te puedes reunir y puedes tener conversaciones para, sobre todo, entender. La parte fundamental aquí es entender cómo funciona el mercado. Porque nosotros podemos decir, bueno, oímos algo de que funciona muy bien, de que puede ser muy interesante. Evidentemente la internacionalización hoy en día es fundamental para las empresas, porque tenemos internet y podemos dar servicios a otros clientes, pero es fundamental también entender un montón de cosas de ese mercado. Y hay que viajar, hay que reunirse, y sobre todo tener esta mente abierta para no comparar con lo que tengo, sino enfocarme en entender realmente cómo funciona eso. Perfecto. Gracias, gracias chicos, gracias a todos. Un aplauso para los ponentes.